La Asociación Médica Nicaragüense muestra preocupación por contagio de coronavirus entre profesionales de la salud y hace un llamado al gobierno a garantizar salud ante la pandemia. Sí, es decir, Asociación Médica Nicaragüense, que es una entidad que tiene ya prácticamente 60 años de existir en Nicaragua y que alberga una gran cantidad de médicos, decidimos, ante la sospecha de que están existiendo médicos ya contaminados con el COVID-19, decidimos pronunciarnos en demandar medidas de seguridad para los médicos que estamos atendiendo esta terrible pandemia, que además es altamente contagiosa. Solís desconoce si en los hospitales públicos se están tomando las debidas medidas orientadas por la OMS para el sector salud. Pensamos que a veces se está adoleciendo de las medidas que ha dictado la Organización Mundial de la Salud y esa es nuestra máxima preocupación, porque nosotros no queremos médicos muertos en nuestro país por atender esta pandemia. Yo puedo hablar, nosotros podemos hablar en el hospital donde nosotros trabajamos, pues no están prohibidas las mascarillas, más bien se facilitan a los pacientes y los médicos utilizamos mascarillas y utilizamos guantes. Hay otros médicos que a nivel privado están utilizando, estamos utilizando aún mayores medidas de precaución ante el temor de que no solo el médico se va a contagiar, sino su familia, y eso es lo que nosotros no queremos. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.